Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asiste y que nos acompañe en esta reflexión diciendo a todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu Palabra, no como Palabra humana, sino como Palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. ¡Amén! Bien, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que Esteban tenía el rostro como el de un ángel. Hechos capítulo 6, versículo 8. Cuando los enemigos vieron el rostro de Esteban, se dieron cuenta que era tan imponente como el de un ángel. Pero también dice la Biblia que después lo mataron. Pero también dice la Biblia que después lo apedrearon. Pero también dice la Biblia que después le quitaron la vida. No les importó, pero me llama la atención de esta lectura que el rostro de Esteban había cambiado. Que el rostro de Esteban se había convertido tan imponente como el de un ángel. ¿Por qué el rostro de Esteban era de esa manera? ¿Por qué el rostro de Esteban había cambiado si era un ser humano? ¿Por qué lo comparaban? ¿Por qué dice la Biblia que se parecía al rostro de un ángel? Sencillo. Porque Esteban hablaba de Cristo, predicaba en nombre de Cristo y hacían milagros en nombre del Señor. Y cuando los enemigos se careaban, se enfrentaban a la sabiduría que viene de Dios, no podían, no podían destruirlo, no podían acabarlo y no podían ellos llevar a Esteban a la muerte con palabras, con insultos. Tuvieron que coger piedras, agarrar piedras y matarlo. ¡Qué bonita enseñanza la de este libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8! Porque a veces lo que cubre el rostro de muchas personas son pinturas, maquillajes, cremas, cirugías, arreglos faciales, que las paticas de gallo, que las arruguitas, que la frente arrugada, inyecciones por aquí, inyecciones por allá, por aquí, por todos lados. Y el rostro de la persona, lejos de parecerse al de un ángel, se parece a un rostro cansado, fatigado, agobiado. Miren, la mejor terapia, cirugía, lo mejor para cambiar el rostro es la oración. Acuérdense de Jesús. Jesús cuando subió al monte Tabor, sus vestidos se pusieron blancos, tan blancos, tan blanco como el que ninguna persona puede lograr. Cambió todo. Los apóstoles clavaron la frente a la tierra porque estaban asustados. Acuérdense de Moisés. Cuarenta días, cuarenta noches orando, y estando allá arriba orando, cuando bajó, el rostro le brillaba, le había cambiado, y nadie le podía ver a la cara porque le brillaba. Se tenía que colocar algo para tapar. A veces nosotros en la vida andamos buscando la manera de cambiar el rostro. Y la mejor forma de tener un rostro bonito, agradable para las personas, es que le hablemos de Dios. Es que le hablemos del Señor. Esteban, un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que hacía milagros en el nombre de Cristo, un hombre que predicaba la palabra de Dios, cuando ya lo iban a matar, tenía un rostro resplandeciente, cambiaba. A veces tenemos caras diferentes de limón, de amargue, de temperamentos muy fuertes, porque no hablamos de Cristo, porque no predicamos a Cristo, porque no hablamos a Dios, y mucho menos porque no oramos. Y hoy dice la Biblia que aunque los enemigos querían enfrentarlo, destruirlo, no podían acabarlo. Esteban no era un hombre que se preocupaba por su vida, por las cosas del mundo. Esteban se preocupaba por las cosas de Dios. Miren, la vida de todos los santos, la vida de todas las personas que creyeron en Cristo, es una vida marcada en una sola preocupación, predicar a Cristo, hablar de Dios, llevar el mensaje del Señor. ¿Ustedes no ven a Jesucristo preocupado por las vacas? ¿Ustedes no ven a Jesucristo preocupado por animales, por ovejas, por chivos, por gallinas? No, Señor. ¿Ustedes no ven a Jesucristo en los evangelios preocupado por su mujer, por sus hijos? No, Señor. ¿Ustedes no ven a Jesucristo preocupado por diciendo en el evangelio, ay, es que mañana me toca trabajar, ay, es que mañana me toca el tarturno, uy, mañana me toca cuidar de noche, mañana me toca el turno de la noche que es más difícil, trasnochado ahí. ¿Ustedes no ven a Jesucristo en los evangelios hablando de dinero, hablando de trabajo, hablando con expresiones netamente humanas? No, Señor. Las preocupaciones que Cristo tenía era hacer la voluntad de mi Padre. Las preocupaciones que Cristo tenía era, yo soy el pastor, las ovejas andan descarriadas, voy a predicarle la palabra de Dios. Las preocupaciones de Cristo era que el pueblo se alimentara de la palabra de Dios. Las preocupaciones de Cristo eran preocupaciones espirituales, preocupaciones porque la gente tuviera alimento, porque la gente tuviera palabra de Dios, porque la gente tuviera vida espiritual. Cuando a Jesús lo van a matar, cuando a Jesús lo van a crucificar, estando en la cruz, estando allá por morir, lo único que tenía, lo único que tenía, dice San Juan 19, 25, 27, era su madre, le dice al discípulo, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. La herencia, lo que Jesús le deja a su madre es al discípulo amado. A veces nosotros tenemos tantísimas preocupaciones. Lavar el carro, llevar el carro al taller, llevar los hijos a la escuela, buscar de comer, que se dañó la lavadora, que se dañó la secadora, que se dañó un bombillo, que se arregló la llave, que ya el césped está crecido, la grama está grande, el monte se está creciendo, se está metiendo a la casa, que si la quema, que qué voy a hacer con el negocio, que qué voy a hacer. Mire, tantas son las preocupaciones que nosotros tenemos que hacen que nuestro rostro cambie, que hace que ustedes y yo andemos preocupados, que hace que ustedes y yo andemos alterados, que hace que ustedes y yo andemos muy, muy preocupados en la vida y no sepamos qué hacer, y no sepamos cómo conseguir soluciones, y eso van haciéndonos caer el pelo, eso van haciéndonos colocar el pelo blanco, eso van haciéndonos que nuestro rostro se ponga todo arrugado, viejito y cansado. Tantos trasnochos por su trabajo, tantos trasnochos por su negocio, tantos trasnochos que usted en la noche ya se acuesta y no puede dormir de tantas cosas que tiene en la mente, ¿no le ha pasado? De tantas cosas que le vienen a su mente, tantos problemas que tienes que resolver, tantas dificultades, tantos contratiempos, ¿no le ha pasado? Que hacen que su rostro se vaya arrugando, se vaya cansando. ¿Qué es lo que lo arruga a uno? ¿Qué es lo que lo cansa a uno? ¿Qué es lo que lo envejece a uno? Las preocupaciones, los problemas, las cosas materiales a las que le dedicamos mayor empeño. Y hoy dice la palabra de Dios que cuando vieron cuando vieron en la sinagoga los miembros del Sanedrín vieron el rostro de Esteban, les pareció tan imponente como el de un ángel. ¿Cuál era la preocupación de Esteban? ¿Qué era lo que Esteban estaba haciendo? Pues predicando a Cristo, haciendo milagros en nombre de Cristo, sanando enfermos en nombre de Cristo. ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son esos lugares donde más inviertes tiempo? ¿Cuáles son tus dolores de cabeza? Dígame, ¿cuáles son esos problemas que tienes? Y te voy a decir cuánto es el desgaste que llevas. ¿Cuántas personas se han casado y en vez de llevar una vida despreocupada, en vez de llevar una vida tranquila, tienen más dolores de cabeza sin más matadero de cabeza que anteriormente? Miren, y es bien fuerte. Antes usted se paraba a la hora que quería, trabajaba cuando quería, tenía sus compromisos, el dinero le alcanzaba. Hoy día usted ya se casó, está viviendo con su esposa, tiene que gastar el dinerito compartido con ella, con sus hijos, tiene que acostarse de último, pararse de primero, tiene que preocuparse por hacer la comida, por buscar los alimentos, tiene que preocuparse por una casa. A veces, usted tiene que preocuparse por su trabajo y aparte, por los empleados de su trabajo. Y esos son dolores de cabeza, y esos son mataderos de vida, y esos son cansancio y fatigas, puede ser independiente, puede ser libre, y eso es bueno, pero tus dolores de cabeza están ahí, tus problemas están ahí. Dígame, ¿cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son tus dificultades? Y yo te voy a decir, cuánta, cuánta, cuánta fatiga tienes y cuánto trabajo estás pasando. Hechos 6, 8. En aquellos días, Esteban, lleno de la gracia y el poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios. Esteban no era un adinerado, Esteban no era un hombre rico, Esteban no era una persona con empresas, con negocios, con fincas, Esteban no era una persona lleno de cosas materiales. Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios. ¿Y qué era lo que hacía Esteban? Realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. ¿Y cuáles eran esos grandes prodigios? ¿Y cuáles eran los grandes signos? Pues hablar de Dios, hablar de Cristo. Había un enfermo, le hablaba de Cristo, despertaba la fe y le concedía el milagro. Había una persona inválida, había una persona acostada, había una persona desanimada, le hablaba de Cristo y realizaba, despertaba en él la don de la fe y hacía que esa persona saliera adelante. Lo que Esteban hacía era en el nombre de Cristo realizar milagros, en el nombre de Cristo hablar, en el nombre de Cristo hacer diferentes actividades. Esa era su preocupación, ese era su esmero, ese era su trabajo, ese era su empeño. Esa debería ser la preocupación de un sacerdote, esa debería ser la preocupación de un ministro, esa debería ser la preocupación de un seminarista, de un laico, esa debería ser la preocupación de cualquier persona, hablar de Cristo, hablar de Dios. Ustedes no ven o nunca han notado, y si no lo han notado, nótenlo, que cuando usted llega a la iglesia, me refiero a la estructura, al templo, usted llega y se sienta en una banca, o se rodilla, o se pone de pie a hacer oración, usted siente que ese peso pesado que tiene, esa carga que va llevando, se alivia, se descansa, se queda tranquila, como que se va, nunca lo ha sentido, nunca lo ha experimentado. ¿Por qué cuando uno ora, cuando se encuentra con Dios, cuando va al templo, sale livianito? ¿Por qué cuando uno se confiesa, por qué cuando uno va y dice sus pecados ante el sacerdote, y le da la absolución, usted sale livianito? ¿Por qué cuando usted va a una misa, y vive la misa a plenitud, y vive la Eucaristía, paso por paso, escucha la reflexión, sale de la iglesia, y sale, livianito? ¿Nunca le ha pasado? Que usted vaya a un retiro espiritual, un fin de semana, y después de salir del retiro, usted sale, como con fuerzas nuevas, como renovado, usted dice, uff, me liberé, de tanto estrés. ¿No le ha pasado? Cuando usted va a las cosas de Dios, su vida cambia, se transforma, y cuando usted llega a su trabajo, cuando usted llega a su casa, usted siente de nuevo esa pesadez, y dice, ay Dios mío. Porque en las cosas de Dios, Jesús dice, vengan a mí, los que estén cansados, y agobiados por la carga, que yo los voy a ayudar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lleven mi yugo sobre ustedes, que es ligero, mi carga es ligera. Eso no va a ayudar, eso lo digo en su palabra. Esteban, un hombre de Dios, y del poder de Dios, realizaba prodigios, realizaba milagros, trabajaba en nombre de Cristo. Su única preocupación, era hablar de Cristo, su única preocupación, era hablar de Dios, y él estaba tranquilo. Tanto que cuando lo apedrearon, luego lo vamos a ver, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Esteban era un hombre de Dios. Cuando ustedes y yo nos volvemos personas de Dios, pues sí vamos a tener problemas, dificultades, sí vamos a tener conflictos, pero vamos a saber llevar nuestras cargas, vamos a saber llevar nuestros problemas, vamos a tener más paciencia, vamos a tener más amor, vamos a tener más cariño, vamos a tener más preocupación, más preocupación por las cosas de Dios, y Cristo nos va a ayudar. ¿Pero qué nos pasa? Tantas arrugas que nos están en las caras, tantas preocupaciones, tanto pelo blanco, se nos está cayendo hasta el calvello, tantas preocupaciones que hay en la vida, que no sabemos cómo llevarla, y entonces terminamos en el colapso, terminamos perdiendo la paz, terminamos peleando, terminamos mal. Este vano hombre lleno de fe y de poder, realizaba grandes prodigios entre la gente. Una persona de Dios es capaz de realizar prodigios, ve oportunidades donde no las hay, ve puertas abiertas donde para todos están cerradas. Una persona llena de fe, llena del poder de Dios, es capaz de encontrar soluciones cuando nadie puede encontrarlas. Es capaz de encontrar oportunidades, es capaz de salir adelante, es capaz de ser optimista, es capaz de decir, con la ayuda de Dios puedo lograrlo. Una persona sin el poder de Dios, sin la gracia de Dios, se le cierra una puerta y hasta ahí llega, le botan del trabajo y ya se echa a morir, le corren del trabajo y ya dice, no puedo más, se le quiebra una compañía, va a la quiebra en cualquier lugar de su vida, una ruptura amorosa y dice, me quiero morir, quiero acabar con mi vida. Una persona de Dios, cuando tiene cierre, cuando tiene puertas, cuando tiene obstáculos, cuando tiene trancas, la supera, la brinca, esa es la diferencia entre una persona con Cristo y una persona sin Cristo, que Esteban estaba lleno del poder de Dios, de la gracia de Dios y tenía oportunidades, miraba soluciones, miraba desde arriba las cosas muy bonitas y no se enterraba a verlas desde el suelo. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedente de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban y miren lo que pasaba, pero no podían refutar la sabiduría y el poder con que les hablaba. Habían unos judíos de la sinagoga que discutían con Esteban, discutían, peleaban, discutían, hablaban, discutían, se enfrentaban y dice la Biblia que no le podían. Esteban era un hombre lleno de fe. Cuando nosotros tenemos fe y tenemos poder de Dios y fuerza del Espíritu Santo, aunque nuestros adversarios se nos opongan, se nos enfrenten, ustedes no ven que en las misas, que en la palabra de Dios, yo a veces les hablo duro a los protestantes y les digo las cosas como son y les digo mentirosos y les enseño con la Biblia dónde tienen la mentira, por supuesto, y les digo falsos pastores y les muestro con la Biblia todo eso. ¿Y ustedes no ven que los protestantes no pueden dar una respuesta en la parroquia donde estoy? ¿Ustedes no ven que ellos no pueden decir cosas contrarias? Porque cuando usted tiene a Dios en su corazón, cuando usted trabaja en los caminos de Dios, pueden haber muchas personas sabias, inteligentes, pero con usted no van a poder. Con la sabiduría que viene de Dios nadie va a poder. Usted quiere ser una persona irrefutable, usted quiere ser una persona siempre con la verdad por delante, pues lea la Biblia. ¿Usted quiere ser una persona que siempre tenga la razón? Pues lea la Biblia. ¿Usted quiere ser una persona que nadie le puede refutar las cosas buenas? Pues lea la Biblia. Le podrán refutar y corregir sus errores, sus pecados, pero las cosas buenas que usted haga, no, porque usted lee la Biblia. Oigan, entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran, nosotros hemos oído hablar a este hombre blafemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y la ley. Lo hemos oído decir que es Jesús de Nazaret, va a destruir el templo santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel, tan imponente como el de un ángel. El rostro de Esteban era imponente, imponente significa sorprendente, imponente significa grande, bonito, hermoso, tanto como el de un ángel. ¿Por qué? Porque hablaba de Dios. ¿Por qué? Porque predicaba a Cristo. ¿Por qué? Porque tenía el poder y la gracia de Dios. Nuestro rostro cambiará, nuestra vida será diferente y la gente mirará en nosotros. Personas buenas, cuando hablemos de Cristo, prediquemos a Cristo y hagamos lo que Cristo nos manda, hagamos lo que Cristo nos enseña. Usted su rostro, aunque tenga mil operaciones, aunque tenga mil cirugías, mil inyecciones, mil masajes faciales, mil limpiezas, tendrá el mismo rostro si usted no hace oración, si usted no habla de Cristo. ¿Quiere conocer o quiere tener un rostro agradable, un rostro imponente como el del ángel? Acércate a Dios y no te alejes de él. Que esta palabra de Dios nos ayude a todos a comprender que debemos hablar de Cristo, predicar de Cristo. y aunque tengamos enemigos, aunque tengamos personas contrarias, si sabemos de las cosas de Dios, la sabiduría que Dios nos regala no va a ser refutada. Dejemos tanta de preocuparnos por el trabajo, por el estudio, por las cosas materiales y preocúpate un poquito más por la fe de tu familia, preocúpate un poquito más por la oración, preocúpate un poquito más por la confesión, por la dirección espiritual, preocúpate un poquito más por las cosas de Dios para que tu vida cambie, para que tu vida se transforme. Que la palabra de Cristo habite en nuestros corazones. Amén.